En la Liga Iberdrola en la jornada 12, Sevilla 0-BARCELONA 2 Pamela Tajonar fue banca en el retorno a Sevilla Tres puntos de oro del Levante en Madrid, victoria por 2-3 Otro gol de Charlin Corral que jugó los 90 minutos En el duelo de Mexicanas, victoria por goleada del Atlético de Madrid Kenty Robles está en su mejor temporada, 90 minutos y de nuevo otro gol Mónica Flores poco a poco es titular, disputó los 90 minutos Real Sociedad 0, Sporting de Huelva 1 Kiana Palacios disputó los primeros 46 minutos Frente al Atlético de Bilbao Natalia Gómez fue banca En la Ciudad Deportiva Dani Harque, victoria importante del Albacete frente al Español Ania Mejía fue banca En la clasificación, Atlético de Madrid sigue líder Barcelona es segundo, Levante tercero, Valencia es octavo Albacete noveno y Real Sociedades décimo Charlin Corral vuelve a ser líder de goleo con 9 goles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!